Flavia, como pude haber dicho otros nombres, pero sin ningún afán de que además, por favor, Flavia ya está en otro mundo, o sea, Flavia ya está en otro level, o sea, ¿qué le puede afectar a Flavia? Lo que yo digo acá, si la pobre mujer ya está, pero, paseando por el mundo, triunfando, o sea, nada que ver. Yo con ella me llevo súper bien y, mira, no creo ni siquiera que haya visto la entrevista, o sea, que todo bien. Con Ale sí llevo una amistad un poco más cercana que con Flavia, por lo mismo de que Ale, bueno, si bien también está súper famosa y viajando y todo, la veo un poquito más, a Flavia la veo bastante menos, ¿no? Pero sí hay un cariño, ¿no? Con las dos. Yo cuando quiera quemar a alguien, lo voy a quemar, lo voy a incendiar. Con todo. Con todo. Yo, perdónenme chicos, yo no soy de medias tintas, ¿no? O sea, pero bueno, me preguntaron un poco y fue lo que pasaba en esa época, hace mil años.